Cuando mi abuelo cantaba Mi abuelita zapateaba Cuando mi abuelo cantaba Mi abuelita zapateaba Al ritmo de esta chileza Que hasta polvo levantaba Reboleando su rebozo Mientras mi abuelo cantaba Al ritmo de la guitarra Y a la voz de mi abuelito Al ritmo de la guitarra Y a la voz de mi abuelito Mi abuela se alborotaba De gusto pegaba un grito Al bailar esta chileza Que cantaba mi abuelito Y a la voz de mi abuelito Que cuantos años tengo Esa chilena que cantó Se la dedico a mi abuelo Esa chilena que cantó Se la dedico a mi abuelo Porque yo me acuerdo de él Ahora que está allá en el cielo Y sepa que no lo olvido Que yo siempre lo recuerdo Esa chilena que cantó Esa chilena que cantó Es herencia de mi abuelo Esa chilena que cantó Es herencia de mi abuelo Porque yo me acuerdo de él Ahora que está allá en el cielo Y sepa que no lo olvido Que yo siempre lo recuerdo ¡Suscríbete al canal!